...aquí a mi hermano, Aulio Ortiz. Uno, dos. Hola, ¿cuánto tiempo? Señores, gracias por la oportunidad. Le confieso que es la primera vez que yo hago una exposición frente a tantas personas. Así que, si me ven un chis nervioso, mírenme con cara como de que tú puedes, Aulio. Así que, nada. No me voy a caer. Ok, señores, introducción al marketing cinematográfico. Esto es un tema muy vasto y que va cambiando a la misma velocidad que va cambiando la industria. Ahora mismo en cartelera hay una película que se llama Once Upon a Time in Hollywood, del director Quentin Tarantino, que es una especie de homenaje a esa industria de los 60, cuando Hollywood estaba en su apogeo, de cómo se hacía cine y de cómo era la vida de los actores en ese momento y cómo se iba transformando, creando crisis existenciales en los protagonistas de la época. Entonces, se la recomiendo para que vean más o menos por donde va el asunto. Entonces, entrando en materia, hay cosas que los cineastas y sobre todo los guionistas tienen que tomar en cuenta a la hora de concebir un proyecto. El marketing y la manera en que tú vas a comunicar tu película no se decide de por qué tú la hiciste. Ese es el peor error que tú puedes hacer. Todo inicia en la concepción de la idea, de la historia que tú quieres contar. Porque el cine no es pura y simplemente arte. Si tú eres multimillonario y a ti no te importa perder dinero, bueno, perfecto, tú lo puedes hacer como te dé tu gana. Pero cuando tú estás en una industria incipiente como la nuestra, donde tenemos la suerte de tener una ley de cine que apoya el cine y que le da muchos beneficios fiscales y muchos beneficios económicos a las personas que invierten y a las marcas que invierten en las películas, tú tienes que pensar en que tu historia tiene que ser potable para esas marcas que tú vas a buscar de apoyo económico para que, verdad, patrocinen tu película o formen parte del storytelling de tu película, como decía el maestro René ahorita. Entonces, pasando al siguiente slide, ah, pero, perdón, controlcito. Ah, ya, perfecto. ¿Qué debemos definir? ¿Qué tipo de proyecto nosotros vamos a hacer? Y todos esos son puntos que lo vamos a explicar a continuación. El género, tono y tema, que son cosas muy distintas. Las preguntas introspectivas, el blanco de público. No todas las películas son para todo el mundo. Yo odio la frase de que no es para toda la familia. No, no es para toda la familia. Porque las películas de Pixar son películas animadas, pero cuando tú la ves, tratan unos temas bastante profundos y adultos. Que los niños lo ven porque son muy coloridas y los personajes son muy friendly, pero cuando tú te vas a la esencia de la película, óyeme, por ejemplo, Coco, yo todavía estoy llorando nada más con la medella. Eso no es una película para muchachos, vamos a estar claro. Es una reverencia a la cultura mexicana, pero es una historia familiar preciosa, muy profunda, que un niño no tiene la capacidad de ver, de interpretarla. El niño lo que ve son a la carabela brincando y cantando. Pero uno como adulto se identifica desde otro punto de vista. Entonces, cada película tiene un público específico. Piezas gráficas y audiovisuales de las cuales nos vamos a auxiliar para comunicar nuestro proyecto. No solamente previo al estreno, ni durante el estreno, sino después. Porque una de las críticas más grandes que yo le hago al cine dominicano es que las películas llegan al cine y se murieron. Más nunca. Tú no vuelves a saber de ella. No vuelves a saber de ella. Ahora los cineastas están empezando a buscar plataformas como HBO, haciendo negocios con Netflix, a ver si las películas se la pasan ahí. Pero no se preocupan por lo que le va a pasar a su proyecto. Señores, el cine es inmortal. Usted puede ver ahora mismo Casablanca, que es una película de hace qué sé yo cuántas décadas. Vamos a hablar un poquito del proyecto en el cual yo me atreví a meterme como realizador, que lo rodé hace tres años. Y al día de hoy, señores, yo le estoy sacando beneficios todavía a eso. Y yo lo voy a decir cómo. Y, por último, la difusión, los medios que vamos a utilizar y el tema de la distribución y la exhibición. Los tipos de proyectos. Se pueden segmentar en el formato de duración. Está el cortometraje, que generalmente puede durar desde un minuto hasta los 15 minutos. Señores, en un minuto usted puede contar una historia súper impactante. Si usted sabe escribir muy bien y si usted sabe componer todos los departamentos que rigen una producción cinematográfica. Está el largometraje, que va desde los 90 minutos hasta los 240 minutos, como le encanta a Tarantino, hace película de tres horas. Está el formato documental, que si bien se pueden ficcionar algunas cosas en el formato del documental, el documental va más orientado a comunicar realidades de la vida. Realidades sociales, económicas, culturales, políticas. A veces hace sátira, pero el documental no es tan ficcionado como las películas en general. Está también el mediometraje, pero es muy raro tuve una película de 45 minutos. Eso es más un formato para televisión. Y estas ramas se pueden dividir en dos, que es en los proyectos que son artísticos o de autor y el comercial. En el proyecto artístico o de autor, lo que se ve es una visión fiel a lo que quiere comunicar el director. Generalmente el director escribe su guión y en esa película se va a hacer lo que él diga. Ejemplo, Roma, que la mencionó René ahorita. Roma es una película muy personal sobre su propia vida del director Alfonso Cuarón y de cómo fue su niñez y su familia durante esa época de los 70 en México. Sin embargo, el tipo, ¿por qué él gana tantos premios? ¿Por qué fue tan relevante? Incluso con la controversia de que fue una película de Netflix, que es una productora en ascendencia, que se convirtió en un monstruo prácticamente a la noche de la mañana, y que obviamente le hace competencia y es rival de los estudios tradicionales, que incluso están luchando para que no se le nominen en el Oscar ni en los grandes premios al ser una plataforma de streaming. Mentira, el cine es cine. Así que, get used to it. El caso es que eso es lo que va con la parte artístico-autor y el comercial, que es donde ya inciden los grandes estudios cinematográficos, que aquí estamos empañales en eso, pero vamos por ahí, que son grandes conglomerados de personas que tienen mucho dinero, que deciden qué tipo de contenido van a hacer con el objetivo de recuperar la inversión que hacen. Ok, yo estoy haciendo una película de 3 millones de dólares en República Dominicana, bueno, yo quiero recuperar mi dinero para atrás. Entonces, básicamente, eso es el cine comercial. Entonces, ahí están los tonos y están los géneros. Tú puedes hacer, hay muchas personas que a mí se acercan personas y me dicen, mira, tengo un guión de un corto, ya que chulo, déjame leerlo. Y yo le digo, no me digas nada, yo lo voy a leer. Y después que yo lo leo, yo le digo, ok, ¿qué es tu corto? Es acción, es drama, es sci-fi, ¿qué es? Y me dicen, no es una comedia. Yo no me reí una sola vez leyendo el jodio corto. Entonces, hay gente que escribe, pero no sabe que lo que está haciendo. Entonces, tú tienes que definir muy bien cuál es el tono de tu película o de tu cortometraje. Si es de acción, si es ciencia ficción, si es comedia, si es drama, si es fantasía, melodrama, musical, romance, thriller o terror, o si va dentro de estas temáticas que son únicas. Por ejemplo, el cine bélico. El cine bélico, tú puedes hacer un drama, por ejemplo, Salvando al Soldado Ryan, Fury, son películas dramáticas, pero están dentro de un tema bélico. O sea, lo que rodea la película, el impulsor de la película, es la guerra per se. Puede ser una guerra ficticia o puede ser una guerra como la que han pasado en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por eso yo digo que es muy a la ligera tú decir, no que esa película es un plagio de fulana. Tú puedes usar una misma temática para hacer mil películas y todas van a ser diferentes. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Está el cine catástrofe, ciencia ficción, ciencia de explotación, fantasía, histórico, policiaco, aunque ustedes no lo crean, hay películas de arte pornográfico que llegan a festivales como el de Cannes y son aplaudidas. Y son películas con sexo explícito. Ah, por cierto, aquí todo el mundo tiene cédula, ¿verdad? Aquí no hay muchachos. Ah, perfecto. No, porque vamos a pasar el tráiler de mi corto ahorita y aunque no tiene nada explícito, pero es un tema para adultos. Y el western. Entonces, ¿cuáles son las preguntas introspectivas que a mí me gusta que el realizador se haga a la hora de escribir su guión? ¿Quiénes son mis personajes? Ojo, todo esto no se tiene que ver en pantalla porque obviamente tú vas a aburrir a la gente. A nadie le interesa ver al actor yendo al baño, a menos que esté muy justificado en la historia. Pero tú tienes que conocer quiénes son tus personajes. Tú tienes que conocer cuál es el contexto. Tú tienes que conocer qué los motiva, qué quieren, qué hacen, qué los detienen, cuáles serán las consecuencias de lograr lo que quieren en sus objetivos. ¿Por qué? Porque esas son las herramientas que te van a decir a ti cómo yo voy a contar mi película de manera que yo meta unos valores que a las marcas que a mí me interesa tener en esa película los convenza. Si yo tengo una persona que es bohemia, entonces yo voy a pensar en cuáles son las actividades de ese personaje, a qué bar él va, qué él toma. Si mi personaje es un amante del whisky, yo voy a meter de manera sutil que el tipo siempre está bebiendo un whisky. Y así cuando tú hagas un pacto con Johnny Walker o con Dewar, no se va a ver como un simple product placement absurdo como lo veo yo en muchas películas de aquí, que hay que te meter la marca por los ojos y eso te saca del universo de la película y eso para mí es un pecado capital. Tú no puedes sacar al ser humano de la historia que tú le estás contando porque automáticamente tú sabes qué él va a hacer. Él va a sacar su celular y va a empezar a beber memes en Instagram porque no le importa lo que tú le estás enseñando porque ella es mentira. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ser específico y meterme en la mente de mis personajes y de mi trama va a lograr que yo tenga una coherencia entre lo que yo le voy a contar a las personas y cómo yo me voy a sentar con los inversionistas de mi película para convencerlos que hagan inversión en ella. Entonces, tener claro lo que estamos hablando ahorita. ¿A quién va dirigido mi película? Por ejemplo, cuando yo hice mi cortometraje que vamos a hablar de él un poquito más adelante yo estaba completamente seguro de que no, eso nada más lo van a ver los tigres. ¿Por qué? Porque yo tengo dos actrices que están buenísimas porque la trama tiene que ir con sexualidad y bla, bla, bla. Bueno, señores, un año después las estadísticas de YouTube me enseñaron que el 60% de las personas que estaban viendo mi corto eran mujeres. Entonces, yo me equivoqué porque hay que pensar de entrada que a las mujeres no les interesa el sexo. Después yo me puse a investigar y señores, ustedes de las mujeres son una enfermitas. Ustedes piensan más que nosotros en esa vaina. Full. Y está bien esa vaina. Entonces, la edad, la edad también. Señores, no es como les contaba ahorita que una película sea animada no quiere decir que sea para muchachos. No. Y que una película trate una trama que aparentemente es seria no quiere decir que a un niño no le interese. Entonces, hay que tener muy claro eso. La clase social. Señores, aquí hay películas que abren en Megacentro y en Coral Mall que las filas salen al parqueo. Pero tú la pones en Blue Molly y no la ve nadie. Y eso no es descalificativo. No es que tú estás diciendo que esa película es para gente pobre. No. Es cuestión de interés. Para mí, hay un genio comercial en este país que a todo el mundo le cae mal, pero yo lo admiro mucho porque un tipo que está claro es lo que vende. Que es Roberto Salcedo. Roberto Salcedo. El tigre no le interesa hacer cine de calidad ni profundo ni ponerlo a pensar. El tigre está claro quién es su target. Y el tipo te mete mínimo 150 mil personas en cada película que hace. Mínimo. Mínimo. Con la misma estructura, con la misma tipografía que parece que fue The Wall que la sacó, con el mismo diseño gráfico horrible. Pero señores, le funciona y eso es lo importante. El tipo sabe hacer negocio con el cine. Sí, le duele a quien le duele. Entonces, yo a Robertico lo admiro porque es una persona que está clara del mercado al cual él se está dirigiendo. Él no está inventando. Él sabe lo que hay. Y a él no le interesa que sus películas se presenten en Cannes. Ahora, si a ti te interesa que tus películas se presenten en Cannes, entonces ya tú sabes lo que tienes que hacer. No hágalo caso a Robertico. Entonces, el perfil, por ejemplo, señores, ustedes dirán, miren, la película de Marvel, Avengers Endgame, se convirtió en la película más vista de la historia, casi 3 billones de dólares en recaudación. Señor, yo tengo amigos que trabajamos en la misma industria del cine, que bebemos lo mismo, que hagamos en los mismos sitios, que somos amigos full y no han visto una película de Marvel. ¿No han visto una película de Marvel? No la han visto porque no les interesa. Entonces, vuelvo y le digo, no todas las películas son para todo el mundo. Tú tienes que definir también el perfil. Si yo hago una película sobre motociclistas, ya yo sé que yo tengo un nicho de un mercado, ya yo sé que yo tengo que hablar con los tigres de supercarro, de racine, con los club de motos para que me vendan mi película, para insertarlos dentro de la trama de la película porque son entes comunicadores que van a ser mis influencers de mi película. Entonces, vuelvo y se lo digo, si tú no piensas en eso cuando tú estás escribiendo el guión, y esto es válido, señores, para cualquier campaña publicitaria igual, si tú no piensas desde la concepción de tu idea, cómo tú la vas a vender, se te va a hacer muy difícil después, muy difícil. Entonces, vamos a entrar en las piezas de comunicación que son importantes. La primera, la sinopsis. ¿Qué es la sinopsis? Ahí está el logo de mi cortometraje, se llama Swingers. Entonces, ¿qué es una sinopsis? Es un resumen general de una obra en particular y es un resumen muy definido donde tú no puedes contar absolutamente nada que le arruine la experiencia del espectador. Es decir, cero puntos de giro, cero conclusión, cero nada. Ejemplo, en el sinopsis de mi cortometraje es, un esposo insatisfecha sexualmente manipula y convence a su esposo para que acepte hacer intercambios de pareja llamados Swingers. Este encuentra en una compañera de trabajo y su esposo los cómplices para complacerla. Esto traerá consecuencias que afectará a las ambas parejas para siempre. Ya yo te estoy diciendo cuál es el conflicto. Aquí no hay dos gente que están funcionando y la jeva quiere experimentar. Eso te crea una curiosidad. ¿Qué va a pasar con estos tigres? ¿Cómo es que su vida cambia? No necesariamente tiene que ser trágico cuando a veces van a vivir los cuatro por una isla desierta y todo bien. ¿Por quién sabe? Entonces, el teaser poster. El teaser poster es lo mismo que la sinopsis pero gráfico. Ejemplo, aquí está el teaser poster del cortometraje. Entonces, ¿qué vemos? Muy importante, los actores arriba, el logo bien grande que se vea, pero lo más importante que tiene el teaser poster ¿qué es? El tagline. ¿Qué es el tagline? Esa pequeña frase que está debajo del logo que es ¿hasta dónde llegarías para satisfacer a tu pareja? Yo te estoy haciendo una pregunta muy personal. Es imposible que tú vas a hacer el teaser poster y a ti no te choque porque yo te estoy haciendo una pregunta sin conocerte que va dentro de tu vida sexual y de tu vida personal. Entonces, tú dirás, mira, ¿y de qué trata esta vaina? Entonces, ¿cuáles son los elementos que para mí resumen la historia? Oh, el juego de sala donde van a estar las cuatro parejas, las dos parejas, perdón. Ya ahí tú sabes que hay mambo que viene ahí pero yo no te estoy mostrando nada, nada significativo de la trama. Yo te estoy, como lo dice el término, tease, que es el verbo en inglés, to tease, que significa tentar o provocar. Entonces, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo de Venom que fue una película también de superhéroes que ese fue su teaser poster. ¿Qué son esas dos rayas blancas? Esos son los ojos de Venom y todo el que es fan de Marvel sabe que esos son los ojos de Venom. Además, tú puedes quitar el nombre de Venom de ahí y tú sabes que Venom. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Que eso es otra cosa que aquí, que también sirve para marketing porque los poster case se alquilan en los cines para poner publicidad. ¿Y cuál es el error que cometen todas las publicitarias que mandan poster case? Se lo digo porque trabajé siete años en eso. Que no tome en cuenta las medidas de que cuando el poster case tú lo cierras, se te come dos pulgadas. Entonces, siempre hay uno que te pone el lobo del patrocinador abajo en la esquina. Y se va. Y se va. Entonces, tú tienes que volver a imprimir esos posters. Y tú gastaste fácilmente 35 mil pesos en imprimir, tú me entiendes, 35 posters para todos los cines. Y ¿cómo tú le vas a decir al cliente que hay que buscar 35 mil pesos más? Porque tú cometiste un error. No, tú lo tienes que asumir como agencia. Entonces, todo eso es muy importante. El tema de los créditos, perdón. Los créditos se ponen en unas tipografías específicas que son las que son como paraíta bonita, así, director tal, fulano, que se llaman SF Movie, Universal Ultra Condensed o Steel Toms, que son muy parecidas todas. Están piezas de comunicación, posters de personajes individuales. Esto para mí es muy importante porque te ayuda a reforzar la comunicación y te permite enseñarle al público previo a la película quiénes son los protagonistas de tu película y sobre todo cuál es su función en la trama. Entonces, tú lo publicas y tú pones una mini bio de ese personaje. ¿Qué tú vas a lograr con eso? Que eso es como el horócopo. La gente se va a empezar a identificar con esos tigres. Mira, fulanita se parece a Jessica, fulanita se parece a Carlos y por ahí tú vas a empezar a crear un engaging con la gente. Un ejemplo, esos son los posters de personajes individuales que utilizó la campaña de Capitán Marvel. Obviamente, cuando tú tienes estos tigres que son mundialmente conocidos es mucho más fácil, pero imagínate tú traducir esto a un proyecto nuevo de un cineasta nuevo. Lo ayuda a comunicar su proyecto y sobre todo te da contenido. Eso está repitiendo el mismo trailer, le está repitiendo el mismo poster. Señor, eso es alta. Eso no se hace. El teaser trailer, básicamente lo mismo que hace el poster, pero de manera audiovisual. Le pregunté lo de la cédula ahorita porque ahora vamos a ver el teaser trailer de mi corto que ustedes al final me van a decir si les interesa verlo o no después de ver el teaser trailer. Chévere. ¿Cómo yo le doy a play a esto? ¿Le pueden dar play, please? No, al anterior, al teaser trailer. Ahí. No, 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 es el trailer, el anterior. Ese. Tiene que darle click en el medio, te va a salir el play abajo y tú le das play. No. En serio, señores. Ah, ya. ¿Qué te pasa? Es Jessica. Si esto siga así, yo no sé a dónde nosotros vamos a llegar. Si sigue así que Jessica, va a buscar otro en la calle. Carlos, hay más alternativas, podemos hacer otras cosas. Ahora se le ha metido en la cabeza y que se une un intercambio de pareja en la casa. Es normal, Carlos, la gente se aburre. Tú harías algo así. guitar solo ¿Lo verían? ¿Se sienten intrigados? ¿Verdad? Yo no le conté el final, yo le metí el mambo para meterle el morbo y la vaina. Pero al final, señores, el corte... Es más, véanlo, véanlo, no le quiero arreglar la apariencia. Entonces, el tráiler. El tráiler sí ya se va a meter en contarte los puntos esenciales del argumento de la película, pero enfocado más en la travesía del personaje principal. Tú tienes diferentes tipos de personajes. Tú tienes personajes ascendentes, tú tienes personajes ascendentes que inician como uno insípido y terminan como el héroe de la película. Tú tienes otros que son neutros, que la película se acaba y el tigre no aprendió nada. Y tú tienes otros que son completamente descendentes. En este caso, vamos a ver un tráiler de una película que yo estoy loco por verla. Primero, por el actor que está interpretando al personaje. Y segundo, porque el tráiler te cautiva de una manera y te dice a ti que lo que tú vas a ver te va a dejar perturbado, que es la nueva película de Joker, que es la primera película que te va a contar el origen de ese personaje con el maestro Joaquin Phoenix. Señores, tírense esta vaina y ustedes van a ver cómo el tráiler, sin contarte lo que va a pasar en la película, sin contarte desenlaces ni puntos críticos, te deja como el director quiere, completamente perturbado, diciendo, mire, este tigre se volvió loco y aquí se va al malo del diablo. Chequen esta vaina. ¿Alguna de ver? ¡No! ¿Puede de que hizo проблемы my kida? ¡Sí! Alguien de ver Reconconc 머50a, ya tiene decibel acumulación. This is the last time we'll be meeting He don't listen to you You just ask the same questions every week How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts And finally, in a world where everyone thinks they can do my job Check out this guy When I was a little boy and told people I was going to be a comedian Everyone laughed at me Well, no one's laughing now You can say that again, pal It's so awful, isn't it? For my whole life I didn't know if I even really existed But I do And people are starting to notice You think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing Yeah? When you bring me out Can you introduce me as Joker? Send in the clowns Yo no puedo ver esa vaina sin emocionarnos No puedo No puedo porque Señores, ¿qué tú ves en ese trailer? Lo que yo le dije Te cuenta la historia de este tipo Este tipo es un incomprendido Este es un tipo que la sociedad le ha fallado ¿Quiénes no nos hemos sentido así? Obviamente, uno se va a volver loco Se va a pintar la cara del payaso Y empieza a matar gente Pero puede ser Porque en Estados Unidos Tenemos unos ratings De básicamente un tiroteo masivo cada mes Entonces, eso es una realidad Y eso cuestiona a la sociedad Y eso es importante Entonces, ah, un dato importante El teaser trailer no debe pasar nunca de un minuto Y el trailer no debe pasar De más o menos dos, dos minutos y medio Porque si no, pasa como en Terminator Genesys Que me contaron la película entera, gracias Y en una película de un director dominicano Que me va a reservar su nombre Que yo le hice el mismo comentario El tipo me dijo hasta lo que yo me voy a morir Pero el tipo también contó la película entera Y su argumento fue Es que el dominicano tiene que saber lo que va a haber Y yo, ok, gracias Metiste como cinco mil gente en el cine, ok Entonces, spot El spot se utiliza para reforzar la comunicación Previo y durante el estreno ¿Para qué? Para comunicar puntos importantes Los spots siempre se adaptaban al formato de televisión De 10, 15 segundos, 20 o 30 Pero ya como todo se usa por redes sociales Ya son un poquito más flexibles Aparte de que yo no veo mucha gente aquí Realmente invirtiendo en spots para televisión Pero para las redes es muy importante Entonces, ¿qué tú puedes comunicar? Fecha de estreno Hitos de la película Crítica especializada De algún screening privado que tú hiciste O sea, cosas que muevan a la gente A ir a ver la película Pero también dando algo muy importante Que son pequeños cortes de escena Nuevos Cada vez que tú lances un spot Que hagan que la gente Mira, mira, pero espérate Ahora salió una escena Donde el tipo lo de una galleta fulano Y eso hace que la gente vaya conectando Me los voy a reservar Porque veo que me queda poco tiempo Entonces no vamos a estar viendo videos Déjame ver, ¿qué más? Los clips Ya los clips son prácticamente lo mismo que un spot Pero es una escena cortada limpia O sea, ahí no hay letra No hay un locutor hablando Sino es una escena inconclusa de la película También para motivar Tú pones una escena Donde por ejemplo hay un diálogo Y hay una tensión Y tú lo cortas Y al final tú pones la fecha de tu estreno Eso ayuda bastante Y te da contenido nuevo Para cada semana de publicación El feature El feature es muy chulo Y es una especie como de mini documental Que tú le haces a tu propio proyecto Es decir Aparecen escenas de la película Pero también aparecen comentarios Entrevistas con los actores Con el director Con todas las personas involucradas Y tú ves también el making of De la película Es decir, el BTS El behind the scenes Eso generalmente dura Algunos 5 o 6 minutos Y eso te sirve para tus plataformas también Los steals Los steals son imágenes o fotogramas De la película per se Con el cual tú puedes poner Tus frases inspiradoras Y cosas así Dentro de tus publicaciones de Instagram Por ejemplo Aquí hay algunos steals De la obra De la obra mía Que se presentó El BTS Son también imágenes También del behind the scenes Tú sabes Para echar vaina Y que miren Soy director No, mentira Sino para que la gente También vea El proceso de rodaje Y eso también te sirve Como contenido para las redes El countdown Esto es muy importante Cuando tú tienes una fecha Muy importante Es decir, se va a estrenar En tal sitio Por ejemplo Yo hice un countdown Del trailer premiere Señores, yo fui un freco Yo me puse a hacer una vaina Como que yo era James Cameron Y cuando yo tiré ese trailer Señores, remolacha.net Todo el mundo lo publicó Y a mí me empezaron a llamar Canales de televisión Y emisoras Para yo ir a hablar de la vaina Y la gente asumía Que era una película Porque si ustedes vieron El trailer ahorita Vieron que hay una cinematografía Que parece una película O sea, no se ve como Un corto de De bajo presupuesto De estudiantes Que tuve Que tuve el micrófono En una esquina Y el viralata pasando por abajo O sea, fue un trabajo cuidado Entonces Eso también crea expectativa El póster oficial Que aquí es donde se echa vaina Lo ideal Es que cuando tú hagas un proyecto Cinematográfico Tú no lo estrenes Primero en cines Porque tú vas a Es como tú ponerle Una eutanasia al proyecto En esto del cine Tú necesitas mucha paciencia Hay un año Que tú tienes que dedicárselo Exclusivamente A mandar tu proyecto A festivales de cine Fuera de aquí E internos ¿Por qué? Porque los festivales Te van a crear Boost Es decir Te van a crear Interés Van a opinar Van a criticar tu proyecto Le van a dar comunicación Gratuita Entonces Después que tú recolectes Todo tu premio Y todo tu laurel Y toda tu cosa chula Entonces tú vienes ¡PAM! Y le muestras al mundo Tu póster oficial Con todos tus premios Y con tus hitos De por ejemplo Mi cortometraje Modestia aparte Por el primer cortometraje Dominicano Que llegó al millón de views En menos de un año De 15 minutos En YouTube Y claro Ya ahí ustedes meten Otros elementos Como los rostros De los protagonistas Tú me entiendes O sea Ya es un póster completo Y ese es el póster Que tú vas a utilizar Para comunicar Oficialmente tu proyecto Entonces la difusión Obviamente Redes sociales Los media tours Son importantes Pero algo que me encojona A la película dominicana ¡Ah! Media tour Sí, la película Estrena mañana Tú llamas al productor No, mira Para que venga mi programa No, que ya la película Estrena mañana Loco, ¿pa' qué? Abusador O sea Que tú mismo Estás diciendo Que tu película No va a durar una semana En cartelera Todo lo contrario El trabajo fuerte Arranca cuando la película Estrena ¿Entiendes? Tú tienes que bombardear A la gente Sin saturar De informaciones relevantes De tu proyecto Para que la gente La vaya a ver Eso de que está Haciendo la entrevista Cuando la gente Sale del cine ¿Qué te pareció la película? Loco, no te van a decir Que mala, men No te van a hacer Pasar vergüenza Eso es estúpido Eso no es creíble No hagas esa vaina Deja que la gente Te hable de tu película En su muro En sus proyectos Ustedes buscan ahora mismo El social media de Joker Señores Joaquin Phoenix Va a ganar el Oscar Anoten la fecha Que se lo estoy diciendo Él va a ganar Porque si la academia No se lo da Nadie va a creer En la academia De ahora en adelante Nada más con el trailer Señores La gente no ha visto la película La película La película está en el 3 de octubre Yo debería llamar a Warner Para que me busquen mi cuarto Porque Plataformas digitales Screening privado Eso es muy importante también Ustedes pueden enseñarle Su proyecto a sus amigos Pueden enseñarle Su proyecto A críticos de cine Para que ellos Saquen su reseña Sin spoiler ¿Verdad? Para que también Vayan creando interés Los miembros del crew Señores Eso es muy importante Involucren a la gente Que trabaje con ustedes Es muy feo Que yo haya trabajado Tres meses Por ejemplo Yo tuve la oportunidad De trabajar en una serie De Netflix Por tres meses Que se rodó acá Y señores Es muy feo Que yo haya estado ahí Que me haya hecho amigo De todos los productores Y de todo el mundo Y que cuando ellos Saquen su trailer Conchole Yo no lo comparto En mis redes Señores Apoyen el proyecto Creen en su proyecto Aunque la película Sea mala Pero apoyen ¿Verdad? El press kit El press kit Esto es algo que se da En las ruedas de prensa O que se dan En la premiere Que tu hagas ¿Qué hay en el press kit? Tiene que estar La bio del director La sinopsis El trailer Poster Steel Todo lo que hemos hablado Tu se lo das a la prensa Así ¡Fua! Si tu tienes mucho cuarto En una USB Si no Tu te quemas Parle dividir Y lo entrega ¿Por qué? Porque eso es lo que La prensa va a utilizar Para sacar sus reseñas Y sus cosas Es muy duro Que un periodista Tenga que estar buscando En Google Fotos feas De tu proyecto De que pase una reseña No Sea profesional Y entregale Todo su vaina A la prensa Y a todo el que te lo pida Básicamente Y señores Al final Distribución Exhibición Aquí en República Dominicana Tenemos solamente Dos casas Distribuidoras Y exhibidoras Que son Producción de Coral Que es Palacio del Cine Y Caribbean Film Distribution Que es Caribbean Cinemas Ya Caribbean Cinemas Dio el paso Hacia adelante De convertirse también En una casa productora Es decir Ellos no nada más Están exhibiendo Y no nada más Están distribuyendo La película La distribución Es la estrategia De marketing Que se van a utilizar Para vender la película Desde la casa de la exhibición Los esfuerzos que se hacen Toda la logística Para los cines Pero ellos ahora Están produciendo Su película Es decir Que ya ellos tienen La trilogía O sea ellos son Ellos son ahora mismo Una potencia Y una especie de monopolio En el mercado Y eso es bueno Pero también es malo ¿Por qué bueno? Porque si tú estás trabajando Con ellos Tú vas de robo Pero si tú eres Un productor independiente Tú te jodiste Porque tú no vas a tener Ese apoyo Y Coral Que tiene todos los medios Corripios Que obviamente te lo meten En su paquete de distribución Y ahí tú ves Cuáles son las opciones Que más te convienen Al final Tú ves los dos contratos Y tú decides Pero eso es lo que tenemos Hasta ahora Yo soy partidario De que sea como en Estados Unidos Que la industria De la exhibición Es decir Los cines Y la industria Y la industria De la distribución Están completamente divorciadas Porque ahí no hay Un conflicto de intereses Esto crea un conflicto De intereses Y eso En mi opinión No es bueno Para el desarrollo De una industria Ojo Aquí todo el mundo Se va a dar la gana Así que Y Fin Bueno señores Ella